La actual administración tiene un profundo espíritu democrático y reconoce que su vocación de servicio reside en su entrega total por el pueblo de México. De manera puntual me gustaría concentrarme en dos rubros de la política interior, el primero de ellos que corresponde a las acciones en materia migratoria, cuyos ejes articuladores han sido el respeto a los derechos y defensa de nuestros migrantes. Por otro lado, y no menos importante, las políticas de igualdad de género han permitido transitar hacia la integración de los órganos del Estado bajo el principio de paridad. Si bien este es un paso fundamental, debemos seguir empujando por alcanzar una igualdad sustantiva. Queremos que las mujeres tengan poder, pero un poder de verdad, algo que ha demostrado el actual gobierno, es estar a la altura de las circunstancias de México. Gracias por ver el video.